Buenos días, justo acabamos de aterrizar en Medellín. Por fin llegamos después de un día entero de viaje, haciendo una parada en Miami, nada, para cenar y dormir unas horas y seguir hasta llegar a Colombia, a la segunda ciudad más grande del país y a la que llaman la ciudad de la eterna primavera. Por su buen clima durante todo el año y la verdad que de momento está siendo así. Estamos en un colectivo que nos lleva hacia el centro y allí tomaremos un taxi hasta Poblado, lo que va a ser nuestro primer lugar en esta ciudad. Y bueno, el motivo de venir hasta Colombia, de viajar hasta aquí, ha sido la inminente boda que tenemos de nuestro gran amigo Jan y de su prometida y futura mujer, Sara. Así que con muchísimas ganas de reunirnos con ellos y con todos los amigos que ya andan dispersos por el país y de nuestras primeras horas en este país del que esperamos grandes aventuras. Un beso.